Este es mi segundo rap en español Soy de la man... Este es mi segundo rap en español Lo entiendo porque el idioma me pone callante El ritmo de niña encaja a la perfeccion Con el segundo texto quiero una cerveza En lugar de ir al supermercado Incluso me olvide el vino de cajar Todos pagamos un precio por tus acciones Me duele la bandibola Ya he estado rapeando continuamente durante una semana Así que por el momento generalmente este ha sido el caso Durante años borracho y drogado Pero completamente no todo lo que digo es verdad No tomo ninguna sustancia desconocida Pero ahora siento mi estomago También puedo rapear bien Y me rima que quiere pizza con atún Pero todavía estoy decidiendo Tan pronto como termine el texto Fumo un cigarrillo en balcón Busca el ave de mi casa Y voy afuera donde tengo mi dinero Este es solo una rima Ya he encontrado todo en la vida Excepto la chica soñada Espero algún nombre de esta pañol Oiga este texto Entonces la vez Entonces la vez puede decirme si todo esta correcto Me vuelvo loco Quiero conocer a Santa Salud y rapear con ella Porque ella me inspiro a probarlo en español Soy tal persona Solo lo pruebo Y luego algo sale Y de alguna manera te pones de mejor humor Solo me siento libre Además estoy aprendiendo el idioma Y una diversidad recorte No he dormido lo suficiente Pero ya no importa En este punto digo adiós Visitanos a nuestro sitio Si quieres el Fue tu Sorry for fuck It's not easy No toman ninguna situación Desconocida No todo lo que digo es verdad No todo lo que digo es verdad No todo lo que digo es verdad